Karina, así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes y por fin llegó la hora de comer, ya la barriguita está sonando y claro, a todos nuestros amigos los taxistas están esperando este momento. Llegó la hora del bitute y nos encontramos en donde? En la cevichería Pisis, ubicado en el Girón Lanzón 211 en la urbanización Zárate en San Juan del Urigancho. Así que corran, vengan rápido, hay que resaltar una vez más la ubicación. Ojo, Girón Lanzón 211, urbanización Zárate, San Juan del Urigancho, cevichería Pisis. ¿Por qué? Porque los 20 primeros taxistas que lleguen hacia ese punto se llevan 20 ceviches guerreros. Pero antes de todo, Karina, tengo que mostrar esta mesa que tenemos aquí al frente, diversos platillos riquísimos, déjame decirte. Estamos viendo acá, por ejemplo, a ver, vemos un sudadito, ¿verdad? Pero estamos con Kenji, el famoso Kenji, chef, uno de los mejores que tiene Pisis, que nos va a detallar acerca de estos platillos, por favor. ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos de Exitosa. El día de hoy tenemos una mesa de honor, una mesa de nuestras fiestas patrias. Tenemos dos estelares, ¿no? Nuestros tramboyos. El día de hoy podemos presentarles nuestro sudado de tramboyo mixto. Pueden ver una tonalidad de chicha de jora y su mixtura de mariscos. Pasamos a la mano de la derecha, nuestro también parigüela de Pisis. Nuestra parigüela también de tramboyo, como pueden ver en su toque, picante y sumamente rico que es de la marca Pisis. Pero, por favor, aquí vemos, Karina, el chilcano. Claro, mami. El chilcano y eso nos da sueñito, ¿verdad? Está sumamente centradísimo. Contarles que eso está hirviendo seis horas. Seis horas. Correctamente. Entonces, yo una cucharita de esto y seca. Claro, correctamente, ¿no? Pero, a ver, adelante. Aquí vemos un riquísimo pescadito frito, por favor. ¿Qué pescado es ese? Mira, mami, este es un pescado, una chita frita. Mira, mami, mira, mami. Frita en su punto de crocancia con un aceite así a alta temperatura. Pero hay que decirles, por favor, hay muchas personas que dicen, se fue el veranito, ya no voy a ir a la cevichería. ¿Por qué? Porque ya no se come el ceviche. Pero hay que decirles que no, porque podemos encontrar estos platillos, estas sopitas, para calentarnos un poco. Es correcto. Este festival de sopas están para nosotros. En este tiempo, como podemos decir, no de frío, pero están para ahí, acompañarnos a nuestras familias y en ese calor de hogar, calor de casa, calor de Pisis. Ahí está. A ver, vamos a probar, Karina, porque hay que degustar el platillo. A ver, por favor. De acuerdo, mami, como te ha dicho. Hay que decirle la verdad, y decirle la verdad también a nuestros amigos los taxistas. Vamos, a ver. Aprovecho. ¿Qué tal? Calientito. Calientito. Tiene sabor. Así que, recomendadísimo. Vamos a resaltar nuevamente en dónde nos encontramos. Por favor, dilo fuerte. Nos estamos ubicados en Girón, Lanzón 211, altura de la cuadra 6 de la avenida Gran Chimú. Corriendo, por favor, métanle pie al carro y lleguen hacia la urbanización Zárate, Girón, Lanzón 211, porque iniciamos la hora del bitute, pero haciendo salud, por favor. Brindis con brindis. Brindis con nuestros invitados a la marca Pisis. Eso, muy bien. Salud. Karina, iniciamos la hora del bitute. Salud, salud. Ahí lo veo así todo coquetón al Kenji, ¿no? Kenji hace la mira y a Jaira le dice, mami, le dice aquí, tómate tu sopita. Muy bien, muy bien, pero sobre todo el ceviche es para todo el año. El ceviche es riquísimo. Además, tiene toda... Fierro, fierro, señor, por favor, vaya por su ceviche, que lo va a mantener súper nutritivo. Uno, dos, tres, empezó la convocatoria. Vaya a Pisis, que se va a llevar un contundente ceviche. Empezó la hora del bitute. ¡Gracias!